Dos juicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las algas de una dama Al lomo de un buen caballo Paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta o engallo Me pierden unas caderas A un Juan con un calepallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero borraran El puse de una montura Y que lo usará una dama Que se irá después de muerto Si en el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las algas de una dama Y nos vamos a ver a Cruz José Galloso Y el doctor Gustavo García y sus elegidos Sobre luz Santa María Music Al lomo de un buen caballo Banco a ver a mi ranchera Y aunque me sienta o engallo Me pierden unas caderas A un Juan con un calepallo Y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero borraran El puse de una montura Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si en el cielo mi alma reclama Estaré entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las algas de una dama Así no más a los minutos Tenemos grabaciones por ustedes Al señor Gustavo García y sus elegidos